Unas buenas líneas y unos buenos samples Unas buenas rolitas y el humo que nos falte Corazón bastante, estilo tipo calle El rap y sus variantes, para contarte los detalles Tumbado, con aguante bastante Como soldado, siempre mirando para adelante Pasalo, después de darte Despierta y caile, despega, no en calle Asociate al viaje, ambiente, reinero Reinando, yo quiero ser siempre el pedo Familia, primero, entre relajo, me relajo Cuando caigo es momento robado Navegando con mis carnales, estamos forjando y dando Esto es lo mejor que me pudo haber pasado Tener mi familia y mis amigos a un lado Pasándola bien, tú sabes con quién Es lo que vivimos, no hay nada que esconder Pues así yo soy y así me moriré Hay tiempo para todo, sabes aquí ando al cielo No hay nada que temer, problemas ya olvidé La sonrisa es ahora, después él lloraré No importa, aquí estaré, si caigo levantaré Jesús quitó la tierra y dijo resucitaré Es para que entiendas que la familia es primero Y por ellos mi vida dejó en el ruedo Y lo demás ya vale madre Seguimos haciendo el mismo jale A toda madre de la calle pa' la calle Sin nada que pueda tumbar lo que es Y lo demás ya vale madre Seguimos haciendo el mismo jale A toda madre de la calle pa' la calle Sin nada que pueda tumbar lo que es Así como se escucha, ponte tucha que esto es neto Sinceramente como siempre se ha escrito pa'l gueto Con al mi corazón de mi familia para el resto Sabes de lo que hablo, si no compa pues se escucha esto Aquí no andamos con jaladas malas pura buena vibra Que les da la causa como el rayo de todos los días Cuidando al ritmo de unas buenas melodías Es el de que remas que un grupo es mi familia Así que no se te ocurra venir cagar en palo Que defendemos con todo lo que esta reina Y la vida nos ha otorgado buenos tiempos, malos tiempos Pero seguimos en esto y en la retirada jamás nunca lo pensamos Enfocándome en lo mío, mi familia en los del lado del río El ambiente lo respiro Con un santo y con los míos cuando están conmigo Son de batalla, morimos en la raya No importa aquí las fallas Se arreglan con la plática Sin hacer la dramática Suave la pasamos, también la cerveza Un poco de magia que nos falte todo el día La familia primero Mis homies se la flotan en el guero Son sinceros Son sinceros